Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches dependiendo del momento en el que estén viendo este video de un video más de la colección de tutoriales de este curso de Moodle 3.03 en el que si tú no conocías nada acerca de Moodle estoy seguro que estás aprendiendo en gran cantidad y bueno, en esta ocasión vamos a realizar la subida masiva de cursos este proceso que beneficia mucho a las escuelas grandes que tienen que subir a lo mejor más de 10 cursos más de 20 cursos y pueden hacerlo de una manera muy sencilla y ahorrarse mucho tiempo para eso tenemos que entrar primero a nuestra plataforma esta es nuestra plataforma con la que estamos trabajando acceder con sus datos de usuario una vez estando dentro de la plataforma vamos a acceder al bloque de administración a administración del sitio nos vamos a cursos y en subir cursos acá debemos tener previamente trabajado un archivo con extensión csv en el que nosotros carguemos información que estaríamos especificando de algún otro modo cuando nosotros creamos un curso de manera manual todos los campos que nosotros vemos acá cuando agregamos un curso de manera manual nos podemos nosotros especificar desde ese documento csv que vamos a crear a continuación para eso abrimos un documento de excel acá tengo mi hoja de excel pueden trabajar desde el blog de notas pero bueno a mí se me hace más fácil trabajar desde excel y en la fila número 1 vamos a colocar el nombre de los campos el primer campo va a ser el campo de nombre corto el segundo el del nombre completo el tercer campo el campo de categoría el campo que sigue el campo de id number que sería el identificador del curso posiblemente voy a poder colocar desde este documento un resumen de mi curso también si va a estar visible o no ese curso la fecha de inicio del curso el formato para indicar si quiero trabajar este curso en semanas o en temas el idioma del curso también puedo hacerlo puedo especificarlo desde este documento también puedo indicar cuántos cuántas noticias quiero ver también si quiero mostrar las calificaciones a los estudiantes lo hago con este con este nombre también si quiero mostrar el reporte de avance así mismo si quiero así mismo puedo indicar el tamaño máximo de archivos a manejarse en este curso también el modo de grupo lo puedo indicar desde este documento group mod acá sin la S queda aquí así y así mismo si quiero forzar el modo de grupos bueno después de colocar el nombre de los campos vamos a rellenar esta esta tablita con datos ficticios para este ejemplo en nombre corto voy a dejarlo como curso 1 junto en nombre completo curso 1 declara networks en categoría en los videos anteriores vimos algunas categorías que ya habíamos agregado de hecho tengo ahorita tres categorías la de misceláneos comunicación y ciencias experimentales la misceláneos está en la categoría 1 comunicación en la categoría 2 y ciencias en la categoría 3 si no me creen visitando aquí la base de datos de 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 que tengo donde tengo configurada la plataforma y buscando la tabla mdl course categories vemos acá las tres categorías en cuestión misceláneos tiene el id 1 comunicación el id 2 y ciencias el id 3 entonces acá confirmamos la información que les comenté 1 2 y 3 el curso 1 va a pertenecer a la categoría 1 que sería la categoría de misceláneos bien el vamos a colocar ahora un identificador del curso voy a dejar este 10 10 acá puedo especificar un resumen resumen del curso 1 donde se tratarán asuntos etcétera punto 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 este curso va a estar visible va a tener como fecha de inicio acá quiero hacer una pausa para indicar el formato que nosotros debemos especificar en este documento el formato de fecha el formato va a empezar con el mes el día y va a terminar con el año por lo tanto en este ejemplo estoy diciendo que vamos a iniciar este curso el 9 de octubre del año 2016 el formato que voy a trabajar en este primer curso es el formato de semanas lo indico de esta forma weeks el idioma va a ser el idioma español voy a indicar que quiero cuatro noticias para este curso voy a indicar con un 1 que quiero mostrar el listado de calificaciones para cada alumno también con un 1 voy a voy a indicar que quiero mostrar el reporte de avance voy a indicar acá en match bytes con 100 megabytes el tamaño máximo para los archivos que se van a manejar en este curso voy a indicar que para este curso quiero trabajar el modo de grupos en 0 acá con 0 quiero decir que no hay grupos si yo dejara el 1 estaría indicando que los grupos estarían trabajando de manera separada y con 2 estoy indicando que los grupos van a ser totalmente invisibles voy a dejar el 0 para indicar que no existen grupos y voy a forzar el modo de grupo ahí ya quedó nuestro primer curso voy a agregar otros cursos otros cursos más hasta 12 cursos acá voy a a indicar el nombre completo de cada uno de los cursos de la siguiente manera esto es a modo de ejemplo acá sería el curso número 4 curso 5 acá sería el curso número 10 acá el número 11 y por último el número 12 12 muy bien vamos a indicar que queremos que el curso 2 pertenezca a la categoría 1 también el 3 y el 4 las 5 o el curso 5 a la categoría de comunicación que es la 2 así mismo la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 y por último quiero que el curso 11 y 12 pertenezcan a la categoría de ciencias experimentales entonces sería la categoría 3 acá coloco 3 y 3 bien el número de identificador del curso 2 voy a dejarlo como 11 11 y voy a arrastrar esta información para que quede de la siguiente manera el curso 3 12 12 curso 4 13 13 14 14 y así sucesivamente en resumen del curso voy a arrastrar esa información nada más y ya con más calmita podemos ir cambiando acá para que no aparezca que es la misma información voy a cambiárselo de una vez rapidísimo curso 6 resumen del curso 7 resumen del curso 8 del curso 9 del curso 10 del curso 11 y del curso 12 perfecto el curso 2 va a estar visible así mismo el 3 4 5 y 6 no 7 8 sí 9 10 no 11 y 12 sí bien la fecha de inicio del curso número 2 va a ser el día el bueno vamos a empezar con el mes sería en julio 15 de julio del 2016 sale el curso número 3 va a empezar el día de mañana que sería el día 9 de mayo de 2016 entonces empezamos con el mes 05 día 09 y año 2016 ahí está también los cursos que siguen van a iniciar el día de mañana y los últimos el día de las madres acá en México el 10 de mayo ahí está bien el formato para los primeros cursos va a ser semanal y para los últimos va a ser por temas entonces topics el idioma para los primeros cursos español y para los últimos inglés el número de noticias acá podemos agregarle valores aleatorios va a ser el número de noticias que vamos a poder visualizar en cada uno de los cursos acá vamos a indicar que queremos mostrar las calificaciones a los estudiantes en todos los cursos menos en los dos últimos el reporte queremos mostrarlo en todos en todos los cursos bien vamos a pasar a continuación a la indicación del tamaño máximo para los archivos que queremos manejar en las plataformas para el curso 1 dijimos que 100 megas iba a ser el tamaño máximo para el segundo curso 60 megas para el tercero 1 mega para el cuarto 90 megas para los demás vamos a indicar con este 0 que queremos utilizar el límite máximo establecido en la plataforma en modo de grupos vamos a indicar que para el curso 2 quiero grupos separados para el curso 3 grupos invisibles y así sucesivamente acuérdense ustedes que el 0 que con el 0 indicamos que no hay grupos con el 1 indicamos que hay grupos separados y con el 2 indicamos que para ese curso queremos grupos invisibles en forzar modo de grupo voy a dejar que si con un 1 para todos bueno y de esta manera hemos hemos completado nuestro archivo en excel lo que sigue ahora es guardar ese documento archivo guardar como vamos a poner el nombre de cursos masivos clara en el formato vamos a seleccionar el formato de valores separados por comas de windows .csv y damos clic en el botón de guardar ahora nos vamos a ir a nuestra plataforma en la plataforma vamos a acceder al bloque de administración administración del sitio cursos subir cursos que es a donde ya estábamos anteriormente en la sección de general vamos a subir el archivo que acabamos de trabajar en excel y lo subimos en delimitador csv vamos a seleccionar la coma en codificación utf8 en vista previa de filas vamos a dejarlo en 20 y en la siguiente en la siguiente sección en cuanto a las opciones de importación en el modo subir tenemos cuatro modos el modo 1 solamente crear cursos nuevos saltarse los existentes el modo 2 crear todos incrementar nombre corto en caso necesario el modo 3 crear cursos nuevos o actualizar los existentes y en modo 4 actualizar solamente cursos existentes para este ejemplo voy a utilizar el modo 1 solamente crear cursos nuevos saltarse los existentes una vez completados estos campos podemos dar clic al botón de vista previa el resultado para todos los cursos fue bueno en caso de que tuviéramos algún detalle en alguno de ellos nos aparecería acá una x roja este no es el caso entonces podemos continuar bien como nosotros ya especificamos ya especificamos esta información en el documento vamos a darle simplemente clic al botón de subir cursos bien una vez que le dimos clic al botón de subir cursos nos indica el sistema que los cursos ya fueron creados en total de cursos fueron 12 cursos creados 12 actualizado 0 eliminado 0 y errores en cursos 0 acá quiero hacer una breve corrección habíamos manejado anteriormente acá algunos valores pero vamos a manejarlo al final en 0 porque me estaba dando un pequeño error que ustedes vieron ahí en la escritura de la base de datos entonces vamos a manejar el valor de 0 para poder utilizar el tamaño máximo establecido en la plataforma para el tamaño de los archivos de cada uno de los cursos en caso de que tú quieras especificar una cantidad de megabytes lo que tienes que hacer es lo siguiente abrir la calculadora y en caso de que quieras por ejemplo 50 megabytes lo multiplicas por 1024 por 1024 y lo que te salga sería la cantidad que tú vas a a colocar en el curso por ejemplo acá voy a indicar que para el curso 4 voy a querer esa cantidad de bytes que equivale a 50 megabytes entonces es lo que tendrías que hacer con los cursos para especificar una cantidad de megabytes entonces una vez haciendo eso se resuelve el detallito y ya puedo continuar y ver ahora sí los cursos me voy a inicio hogar del sitio y vamos a ver acá tenemos cada uno de los cursos el 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 y acá vemos en categorías 4 en misceláneos 8 en comunicación 2 en ciencias experimentales que son los cursos que nosotros hemos creado ahí están nuestros cursos creados y bueno vamos a observar algunos de ellos para ver si coinciden con la información que nosotros indicamos acá nos dice que el curso 4 10 9 están ocultos por eso es que aparecen en otro color 4 10 y 9 están ocultos 4 es este de acá 10 y 9 están ocultos entonces quiere decir que son son invisibles es decir la propiedad visible la tienen el 0 vemos que sí coincide así mismo vemos que el 5 y el 6 también están invisibles vamos a ver si es cierto el 5 y el 6 acá lo tenemos el 6 y el 5 están invisibles muy bien vamos a entrar a alguno de esos cursos por ejemplo para observar en ajustes a ver si si es cierto vamos a irnos con el curso número 8 voy a marcarlo acá con un fondo naranja vamos a observar a detalle ese curso el curso número 8 voy a acceder a ese curso vemos que tenemos acá el curso en inglés vamos a ver si es cierto que especificamos eso curso 8 idioma inglés vamos a ver la fecha de inicio habíamos dicho que iba a iniciar el 9 de mayo de 2016 vamos a irnos acá a editar configuraciones y efectivamente vemos que este curso iniciará el 9 de mayo de 2016 así mismo indicamos que pertenece a la categoría de comunicación que es la categoría número 2 curso 8 categoría 2 perfecto aquí lo tenemos que más indicamos también que vamos a trabajar este curso en formato temas y efectivamente así lo tenemos vean ustedes topic 1 2 3 hasta topic 10 ahí están ahí está nuestro curso número 8 está en inglés está en temas inicial 9 de mayo de 2016 que más que otro valor quieren ustedes observar en modo grupos vamos a visitar ahora el curso número 5 voy a marcarlo acá con otro color el curso número 5 dice que es un curso que empieza también el 9 de mayo de 2016 vamos a irnos a ese curso acá está el curso 5 está oculto este curso visible 0 por lo tanto está oculto ya lo corroboramos voy a irme a editar ajustes este curso pertenece a la categoría de comunicación también que sería la categoría 2 efectivamente aquí lo vemos inicia el 9 de mayo de 2016 sí coincide 9 de mayo de 2016 en formato del curso estamos diciendo que va a ser un formato semanal acá no tenemos Wix bien que más en cuanto a la apariencia no afectamos nada acá tenemos el tamaño de los archivos a subir habíamos indicado con el 0 que vemos acá que queríamos utilizar el tamaño máximo especificado en la plataforma que es de 500 megas en cuanto a grupos nosotros indicamos que queríamos grupos separados el 1 son grupos separados aquí nos vemos forzar el modo de grupo dijimos que sí con ese 1 que vemos acá vamos a visitar el curso número 2 acá lo tenemos el curso número 2 va a iniciar el 15 de julio de 2016 vamos a ver si es cierto acá lo vemos y también acá en editar ajustes 15 de julio de 2016 este pertenece a la categoría misceláneos que es la categoría número 1 efectivamente categoría 1 trabaja en semanas entonces acá en formato tenemos formato por semanas acá en apariencia vamos a observar a ver si es cierto que en mostrar el avance o el libro de calificaciones de los estudiantes está en 1 y así mismo el reporte acá está el libro de calificaciones y aquí está el reporte pues ahí está la forma en que nosotros podemos subir cursos de manera masiva a nuestra plataforma nos ahorra muchísimo trabajo ya que en un solo documento en este caso de excel podemos colocar toda la información y subirlos de un solo de un solo golpe acá solamente bueno como vieron ustedes estoy indicando que para el curso 1 quiero el idioma en en español pero está apareciendo en inglés así mismo en el curso 2 voy a ir al curso 1 aquí está mi curso 1 y vean ustedes me aparece completamente en inglés no debería ser así debería aparecerme en español porque lo estoy indicando acá pero bueno una vez que ustedes estén dentro de su curso se van a editar configuraciones se van aquí a apariencia y acá seleccionan español guardamos y mostramos y nos tendría que cambiar automáticamente todo al idioma español esta práctica ya la había hecho anteriormente y no me había presentado ese problemita entonces ahorita pues ocurrió algo ahí en la base de datos o en Moodle que me está dando ese detalle pero bueno este ya vieron ustedes que los demás campos estuvieron funcionando bien rápidamente pude crear 12 cursos y subirlos de manera masiva a mi plataforma bueno espero que este video te haya sido de utilidad en caso de ser así pues me gustaría que te suscribieras al canal y que le dieras click al botón de dedito arriba y bueno por el momento sería todo en el siguiente video tutorial vamos a a crear cuentas de usuario de manera manual también de la otra forma que es basada en correo electrónico y algo muy parecido a lo que hicimos en este video serían sería trabajado en el video número 13 para la subida avanzada de usuarios para que asimismo en un documento csv nosotros agreguemos a todos nuestros estudiantes y los subamos de una sola vez a la plataforma bien de momento sería todo si tienes alguna duda o comentario escríbeme a osclocito10 arroba gmail punto com o déjame tu comentario en la parte inferior de este video si te gustó también el video no olvides recomendarlo con algunos profesores que no conozcan mucho de plataforma o que quieran actualizar sus conocimientos nos vemos ahora si hasta la próxima la próxima